¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver con nosotros! ¡Gracias por ver a los buenos amigos de Codos de Lago! ¡Ahí está, Felicia Onda! ¡Nos piden el sonido! ¡Ya tenemos en la lista para poderle ir! ¡Gracias por estar en el sonido! ¡Nos proponiendo esta noche! ¡Fenomenal! ¡Y continuamos, señoras y señores! ¡Con esto listo! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video